Bueno, hay tres temas elementales en la captura y desarticulación de organizaciones delincuenciales de muy bajo nivel o de altísimo nivel, como el tema de Otoniel. Y es el pago de recompensas, todo el tema de tecnología, todo el tema de inteligencia militar y de infiltraciones. Yo creo que esos elementos están definidos para desarticular. Aquí en el Tolima hemos implementado las recompensas. Creo que esas recompensas han venido dando resultados incluso de manera indirecta. Con los cabecillas del sur del Tolima se deshabilizaron, soltaron sus anillos de seguridad y comenzaron a moverse de manera aislada y permitió la captura. En el caso de Alias de Gemelo, al parecer hay una información que fue fundamental para la captura de ese delincuente que se ha fugado del espinal y estamos esperando toda la parte probatoria para entrar ya a determinar el pago y el monto de esta recompensa. Hemos definido hasta 10 millones de pesos para la persona, las personas que nos den información para capturar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato en la persona del señor Jason Peña, sargento viceprimero de aviación de ejército la noche anterior en el municipio de Milgar. Estamos trabajando articuladamente y estamos pendientes de todos los procesos y por eso en cada rincón de este departamento con la información que tenemos toda la inteligencia militar, policial, siempre estamos atacando estas estructuras de microtráfico, los homicidios, todo lo que tiene que ver con lasgador, todo lo que tiene que ver con microtráfico, los estamos golpeando de manera contundente. ¿Va a continuar por ese mismo camino hasta el momento? Claro, seguiremos hasta el último día. Creo que la institucionalidad debe prevalecer por encima de la ilegalidad. Gobernador, para los que nos están viendo en este momento, están siendo objeto de extorsión y demás. ¿Usted qué le dice a ellos, a algunos que quieren pagar, que le tienen miedo a denunciar? La extorsión no paguen mucha, la mayor parte de la extorsión es extorsión carcelaria que se hacen pasar por comandantes desde las cárceles de este país. Y es no pagar, es denunciar y la línea GAULA, todo lo que ha dado la policía siempre están disponibles para iniciar los procesos de investigación.